¡Hola! En este video te enseñaré a hacer al señor cara de papa. Para hacer el cuerpo necesitamos 105 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma a tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Lo alargamos un poco dejando más volumen en la parte inferior, similar a una pera. Ahora vamos a dejarla secar en maicena por un par de horas. Para cada zapato necesitamos 9 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma a tragacanto y hacemos una bola. Debemos alargarlo un poco y aplastamos la parte inferior. Marcamos el borde inferior con una esteca y algunos detalles en la parte superior. Hacemos un pegamento más fuerte combinando pasta de goma y unas gotas de agua y mezclamos con una cuchara. Así debe quedarte el pegamento al final. Para cada mano necesitamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Para eso utilizaremos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos un poco de goma a tragacanto y hacemos una bola. Debemos alargarlo y aplastarlo un poco. Luego le marcamos los dedos con un bisturí. Le hacemos unos retoques para redondear la punta de los dedos. La masa que cortamos para hacer el pulgar la amasamos y formamos una bolita. Le ponemos un poco de pegamento en la mano y juntamos estas dos piezas. Para hacer el brazo también necesitamos una bolita de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma a tragacanto y hacemos una bola. Debemos estirarlo hasta que mida 4 centímetros de largo. Le incrustamos un alambre de cobre número 22 para poder doblar el brazo. Le ponemos pegamento en este lugar y le colocamos la mano. Debemos hacerle un orificio para que entre más fácil. Retiramos el cuerpo de la maicena y la limpiamos con una brocha. También debemos aplastar la parte inferior para que esté más estable. Calculamos el lugar donde irán los zapatos y le incrustamos una brocheta a cada uno. Le ponemos un poco de pegamento en esta parte y colocamos cada zapato en su respectivo lugar. Para colocarlo sobre una base de tecnopor, primero marcamos el lugar, luego hacemos unos orificios para que entre más fácil. Para la nariz necesitamos una bolita de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Lo alargamos un poco dejando más volumen en la parte inferior. Y le damos forma con una herramienta curva. Le ponemos un poco de pegamento en la nariz y se lo colocamos. Para formar la boca debemos estirar una bolita de pasta de goma roja hasta tener una tira larga y delgada. Le ponemos un poco de pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto. La masa que sobre se la quitamos con un bisturí. Para pintar el interior de la boca utilizamos colorante de reposería en gel de color marrón. Para los dientes debemos estirar dos tiras muy delgadas de color blanco. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos los dientes. Para acomodarlos podemos utilizar una herramienta. Para hacer el bigote utilizamos una bolita de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Le ponemos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para que la masa no se nos pegue en las manos. Luego lo alargamos dejando más volumen en el medio. Lo aplastamos ligeramente y le hacemos unas marcas con una esteca. Le ponemos pegamento y le colocamos el bigote. Para cada ojo necesitamos una bola de pasta de goma de 8 milímetros de diámetro. Lo alargamos un poco y lo aplastamos de esta manera. Le ponemos un poco de pegamento que esté hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto. Y colocamos cada ojo en su respectivo lugar. Le ponemos pegamento en la parte superior de los ojos. Y para hacer los párpados utilizamos pasta de goma del mismo color del cuerpo. Para las cejas estiramos dos pequeñas bolitas de pasta de goma negra y se las pegamos. Debemos hacerle unas marcas con una esteca. Para la base del sombrero tomamos 3 gramos de pasta de goma negra. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo aplastamos con un rodillo y probamos si está bien el tamaño. Le hacemos un orificio con una boquilla. Le ponemos pegamento en la parte interior del sombrero y se lo colocamos en la cabeza. Para la parte superior del sombrero tomamos 7 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo aplastamos un poco hasta formar una media bola. Marcamos el borde inferior con una esteca. Le ponemos pegamento y lo colocamos en este lugar. Para cada oreja necesitamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Lo alargamos un poco y le damos forma de frijol. Tomamos una herramienta redonda y le hacemos una pequeña cavidad. Le incrustamos parte de un bondadiente en cada lado para poder sostener cada oreja. Le ponemos un poco de pegamento y colocamos cada oreja en su respectivo lugar. Debemos hacerle un orificio de cada lado con ayuda de un alambre número 22. Le ponemos un poco de pegamento en cada lado y colocamos cada brazo en su lugar. Para que no se mueva el brazo que tiene levantado, le colocamos dos brochetas y lo dejamos secar ahí por 24 horas. Finalmente le pintamos los ojos con colorante de repostería en gel de color negro. Le quitamos las brochetas y con eso terminamos el señor cara de papa. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.